Cálculo 21, por Juan Beltrán. Trigonometría. Problema de aplicación de razones trigonométricas. Si el ángulo de elevación del Sol es de 31 grados, calcular la longitud de la sombra, proyectada por un hombre de 1,80 metros de estatura. Solución. En la imagen se observa, al hombre. El ángulo de elevación con que se ve al Sol en ese instante. Y la longitud de la sombra del hombre proyectada sobre el suelo. Nótese asimismo que se ha formado un triángulo rectángulo. Sea X. La longitud de la sombra, medida en metros. Del triángulo rectángulo se tienen dos datos conocidos, que son, un ángulo agudo y el valor del cateto opuesto a este ángulo. La incógnita es el cateto adyacente. La razón trigonométrica que relaciona a estas tres magnitudes es la tangente. Pues, en un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo agudo se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a dicho ángulo. Una vez establecida la ecuación, despejamos la X. Sustituimos la tangente de 31 grados por su valor numérico. Y efectuamos el cociente. Respuesta. La sombra del hombre, proyectada sobre el suelo, es de, aproximadamente, 3 metros. Hasta pronto, y, ánimo en el esfuerzo por aprender. La sombra del hombre, proyectada sobre el suelo, es de, aproximadamente, 3 metros. La sombra del hombre, proyectada sobre el suelo, es de, aproximadamente, 3 metros.